Bueno, pues todos sabemos que cuando vienen estas etapas de calor y además un estiaje totalmente, profundamente reseco, pues hay circunstancias que pueden generar algún tipo de enfermedades de carácter, pues ahora sí que estomacales principalmente. Y para precisamente conocer este asunto, está con nosotros, mucho agradecemos su presencia, el doctor David Paz Cabrales, él es médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con la invitación. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues es que desde los alimentos, la falta de humedad, pues ¿cuáles son los factores que consideran ustedes que pueden ser dañinos, sobre todo para el tema de enfermedades estomacales? Bien, primero hacer un contexto general, el sistema meteorológico nos reporta que aproximadamente se van a incrementar las temperaturas hasta un 40% en muchas de las partes del Estado, así como lo hemos estado sintiendo. Es uno de los tantos factores, creo que para condicionar alguna enfermedad tiene que haber una serie de factores que la vayan propiciando. ¿Qué genera este calor? Este calor por sí solo en el cuerpo humano genera trastornos, desde los más sencillos que serían deshidratación, quemaduras solares, que podemos hablar por la alta exposición o la prolongación exagerada ante esas temperaturas, además de hablar de insolación, golpe de calor y todo lo demás. Entonces, ¿qué genera en los alimentos? Pues rápidamente, si en el organismo que tenemos un sistema de respuesta, que sería la hidratación, si no estamos bien hidratados, lógicamente tendremos alguna complicación. Pero bien, ¿en los alimentos qué sucede? La rápida descomposición de los mismos, sobre todo las salsas o alimentos de elaboración corta, que no son refrigerados de manera correcta, tienden a descomponerse. Esta producción de bacterias y hasta en algunos casos hasta de hongos, al ser ingerida puede generar algún trastorno gastrointestinal. Este se puede en algunos momentos simple y sencillamente manifestar como náuseas, vómito y en algunos casos diarrea. Esta diarrea pues ya va a variar, depende de la cantidad, depende de la persona. Ahí hablamos de otros factores, la persona como tal, el grupo de la edad de la personita es más riesgo para en menores de 5 años y en adultos de 60 años y más. Pero igual, a toda la gente nos puede afectar de manera general. Bueno, pero al no ser humanamente posible detener ni el estiaje ni el calor, doctor, pues ¿qué medidas considera usted que sean preventivas y eficientes para, pues, de alguna manera defendernos ante estos problemas? Si empezamos por los niños pequeños, hablamos del higiene de quien prepara los alimentos, el lavado de manos. Si vamos a comer en la calle, tratar de buscar que sea un lugar limpio, aunque la Secretaría de Salud a través de la COPISCAL hace su visita periódica a los diferentes establecimientos que venden, expiden o producen alimentos, sobre todo en esta temporada de calor, es tener en cuenta de que ese es un factor también condicionante. En los niños pequeños mencionaba yo que la vacunación es importante. Dicen, ¿la vacunación tiene que ver con la diarrea? Sí. Hay una vacuna, específicamente la vacuna de rotavirus, que se aplica a niños a los 4 y a los 6 meses, donde el niño empieza con la lactación y es una forma de empezar a producir una defensa contra lo que se va a enfrentar, que es la dieta familiar. Y ya posteriormente empezar a tomar medidas preventivas de higiene, ya lo mencionamos, lavado de manos, lavado de frutas y verduras, evitar comer comida demasiado tiempo congelada o en resguardo. Si vamos a comer mariscos, pues tratar de que sean frescos, de cocción inmediata para su rápido consumo y sobre todo tratar de evitar comer en la calle. Podemos encontrarse en la calle desde organismos como la E. coli, como la salmonella, como algunos otros que pudieran estar presentes y que son de fácil contaminación porque interactúan con agua y con alimentos en mal estado. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse un alimento, doctor? Sobre todo porque a veces muchas personas tenemos el hábito de comer en la calle y sabemos que sus alimentos pasan horas, a lo mejor en canastas, bandejas y no están en refrigeración. Sí, creo que lo ideal es preparar el alimento si lo vamos a resguardar, que no pase más de dos o tres horas en condiciones adecuadas. ¿Qué condiciones adecuadas? Ya sería un riesgo cuatro horas. Que no sean expuestos al sol, ¿no? Sí, porque a veces lo preparo en la mañana, llego al trabajo, dejo pasar un ratito y después ya lo consumo. O sea, estamos hablando de condiciones estables, ¿no? Que estuve en la sombra, en lugar fresco y todo lo demás, ¿no? Están en los rayos del sol, ¿cuánto tiempo ya no tenemos que consumirlo? No, yo creo que hasta, pudiera ser hasta media hora tiene para descomponerse, ¿no? ¿Qué riesgo podríamos tener? Que está tapado, ¿no? Que empieza a producir alguna bacteria, este, lo destapamos y ya escuchamos la producción. ¿Mayor calor, mayor creación de bacterias? Claro, sí, pues es una forma de cultivo, ¿no? De cultivo. Y si hablamos que las condiciones higiénicas no son las correctas, pues son factores que se van sumando a eso, ¿no? Nosotros tenemos más o menos un incremento de un 10% de los casos que llegan a las unidades, ¿no? Pero también tenemos la visión de que hay muchos casos que no llegan a las unidades, ¿no? Que se atienden de manera empírica o tal vez automedicándose, ¿no? Que es una de las situaciones que queremos evitar. Año tras año, del 21 de marzo al 20 de octubre, tenemos lo que nosotros denominamos la temporada de calor o el plan de verano. En este plan de verano, lo que tratamos es de combatir esas enfermedades que son principalmente las enfermedades diarréicas, la deshidratación, golpe de calor, insolación, accidentes, porque es una temporada de vacaciones en niños. Y tenemos cuatro componentes básicos, ¿no? El primero sería la atención médica, se orienta y se capacita y recapacita al personal médico para que pueda dar la atención correspondiente, la vigilancia epidemiológica, donde muestramos periódicamente o alternativamente algunos casos para evitar que haya algún brote, alguna contaminación masiva. Otro que sea la regulación sanitaria, donde ya lo mencionaba, ciertas áreas van, visitan ciertos establecimientos para que sean verificados y estén trabajando de forma correcta. Y el último que sea la promoción de la salud. Esto sería como hacer promoción a la salud, ¿no? Decirle a la gente qué debe de hacer, qué no debe de hacer, dónde debe de comer, qué cantidades debe estar tomando o de hidratándose de manera correcta. Hablamos de que se deben de ingerir por lo menos dos litros de agua y sobre todo en esta temporada, ¿no? No esperar a tener mucha sed. No, este, la deshidratación se puede dar de muchas formas, ¿no? El sudor es parte de una deshidratación, el jadeo de muchas veces a veces puede ayudar o acelerar los procesos de deshidratación, pero sí, no, ya sí empiezo yo a tener la necesidad de tener sed, siento la boca reseca, si los niños tienen llantos sin lágrimas, en los niños pequeños que tengan las fontaneras, ya son síntomas de deshidratación, ¿no? Nos damos cuenta o a veces las mamás se dan cuenta porque los niños no orinan la misma cantidad o orinan demasiado concentrado y son factores que se van tomando en cuenta para que cuando lleguen a las unidades de salud se les pregunten qué tiene, qué veo yo como parte médica y con la forma como voy a interactuar. ¿Las deshidrataciones agudas pueden generar daño renal, doctor? La deshidratación la podemos calificar en tres tipos, ¿no? Leve, moderada y severa. La leve es aquella donde podemos soportar y hidratarnos en algún momento. La severa ya donde puede haber esta pérdida de la conciencia en algunos casos, ¿no? Daño renal, pues hablamos de que tiene que ser muy prolongado. Tiene que ser una deshidratación muy prolongada. Sí, y es algo de manera continua y repetitiva, ¿no? No tanto así un daño renal a causa de una deshidratación, no. Sí es un factor que condiciona, pero no es algo que lo precede. Muy bien. Por último, doctor, ¿qué tanto se tiene que pensar en cocinar, por ejemplo, en alimentos que no nos alimentemos con esos alimentos, si quiere usted muy lavado, lo que sea, pero a final de cuentas es mejor que se hierva la carne, las verduras, etcétera? La cocción correcta es en base a lo que cada producto lo requiera, ¿no? Recordar que el limón no lo mata todo. A veces queremos que sobre todo en lácteos, que se descomponen rápidamente, en productos de la playa o mariscos, el chorrito de limón pudiera ayudarnos. No, o sea, hay que tener ese cuidado, ¿no? Bueno, es buena la pregunta en el sentido, ¿debo de prepararlo y consumirlo? Sí sería lo ideal, ¿no? Si lo vamos a refrigerar, no dejar que pasen más de dos o tres días en un refrigerador que esté correctamente limpio, porque también el recipiente donde yo guardo eso, si no tiene un corrector lavado, también tiene que ver. Una de las cosas que a veces no nos percatamos es que en casa siempre tenemos una tablita para picar, todo eso, ¿no? Y es importante tenerla para evitar dañar otros muebles, pero sería más adecuado tener una para carnes, una para frutas, una para verduras, ¿no? Y hacer ese lavado correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese lavado, ese picado, ese raspado, pues pudiera hacer intercambio de bacterias en algún momento. Así es. Pues no sabe cuánto le agradecemos, doctor, sobre todo en esta etapa de estiaje, que es un estiaje, pues, de los más fuertes que de los últimos años aquí en Jalisco. Y, bueno, pues, esta circunstancia sí puede derivar en enfermedades de este tipo, estomacales. Y, bueno, pues, las altas temperaturas, pues, no las podemos frenar. Tenemos que confrontar lo que hay que hacer frente a la gente. Sí, nada más para concluir, que recuerda la gente y toda la población que tenemos un ABC de las diarreas. Es el A, si alguien tiene diarrea, no suspender la alimentación. El B, tomar suficientes bebidas, sobre todo vida, suelo, aralo, agua. Y C, acudir a la consulta oportuna en el momento adecuado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Gracias, pues, ahora sí. Qué amable, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Una consulta pública para algo que a muchas personas se está afectando en estos momentos. Claro. Gracias, doctor. No, con ustedes, gracias. Vamos ahora con Jenny Ramos. Sí.